El Real Madrid llegaba al aeropuerto de Miami en torno a las 12 y media hora local. El vuelo que les transportaba a San Luis tenía prevista su hora de despegue a las 2 menos 10 de la tarde, así que toda la expedición madridista fue bajando del autobús y directamente pasando el control de pasaportes. Este ha sido el último vuelo del Real Madrid antes de regresar a España. Un viaje de poco menos de 2 horas y media de duración para aterrizar en el aeropuerto internacional Lumberg de la ciudad de San Luis. Una vez allí, la expedición se trasladaba al hotel de concentración para poco después salir hacia el entrenamiento. En el Ritz-Carlton quedarán concentrados hasta la hora del partido, la 1 en la ciudad norteamericana, las 8 de la tarde en España. Tras el encuentro, todos regresarán a Madrid, donde está prevista su llegada a primera hora de la mañana del domingo.